Señor mío y Dios mío, creo fielmente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Hoy nos cuenta el Evangelio que Jesús subió a una barca, cruzó a la otra orilla y fue a su ciudad. Acafarnaún. Jesús no espera, no se dedica a recibir, no existen listas de espera, ni listas de méritos. Él mismo va en busca de la gente, Él mismo te busca. Ahora te busca. Y cuando abres el Evangelio y le escuchas, Él te enseña y te propone. Dice el Papa Francisco que cuando la vida interior se cierra en los propios intereses, en forma de comodidad, de avaricia, de búsqueda de placeres superficiales, ya no hay espacio para los demás. Ya no se escucha la voz de Dios. Ya no se goza la dulce alegría de su amor. Ya no palpita el entusiasmo por hacer el bien. ¿Y qué consecuencias tiene lo contrario? Cuando tú y yo nos planteamos dejar de buscar lo que nos resulta cómodo, que tiene gracia en una sociedad, que nos propone constantemente buscar el confort en el diseño cada vez más conseguido, de los sofás, de los colchones, de los coches, de los zapatos. O cuando tú y yo nos planteamos no dejarnos llevar por los caprillos en las comidas, o en las compras de cosas que realmente no necesitamos. O por placeres que nos despiertan los sentidos, pero que nos adormecen el corazón para lo que realmente llena. Entonces, hacemos espacio en nuestros pensamientos y en nuestros afectos a los demás. Nos disponemos a escuchar más que la voz los susurros de Dios en el alma. Gozamos con gratitud de la dulce alegría de su amor. Y palpita en nosotros el entusiasmo por hacer el bien. No hay más que ver el grupo de chicas de segundo de bachillerato y de primer año de universidad que en este mes de junio han viajado desde Barcelona a Costa de Marfil para realizar allí tareas de voluntariado con personas jóvenes y menos jóvenes verdaderamente necesitadas de ayuda. Tenían la intención de rehabilitar un edificio y de aplicar un plan educativo en una escuela. Y el plan se truncó por el accidente de uno de los dos microbuses en los que viajaban de una ciudad a otra del país y el fallecimiento de una de las responsables, Teresa Cardona. Era la subdirectora del Colegio Canigó en Barcelona. Una gran profesional, alegre, entusiasta, muy comprometida con la formación de los jóvenes. África les iba a enseñar mucho más de lo que esperaban y para Teresa iba a suponer su salto al cielo. Unos días después, el día del funeral en Barcelona, después de rezar y de cantar y de llorar juntos y en medio de un gran aplauso, sacaron el féretro para llevarlo a enterrar y la iglesia se fue vaciando. Quedaron grupos de personas y entre ellas los hermanos de Teresa. Sucedió entonces algo realmente bonito. De manera natural, las jóvenes voluntarias que habían regresado de África rodearon a los hermanos de Teresa y comenzaron a cantarles con el deseo de ofrecerles su consuelo ante la pérdida de su hermana cuando eran ellas las que en esas circunstancias se supone que requerirían el consuelo de los demás. Unas chicas que en medio de la desgracia han experimentado con gratitud la dulce alegría del amor de Dios y palpita en su interior el entusiasmo por hacer el bien en tierras africanas, pero también allí donde se encuentren. Hoy el Evangelio nos muestra a Jesús que va en busca de gente con necesidad y efectivamente allí en Cafarnaúm le presentaron un paralítico acostado en una camilla. ¿Tú cómo te imaginas esos momentos? Yo veo a Jesús dentro de la casa de Pedro donde solía reposar dispuesto a recibir y escuchar las penas de la gente. Son muchas las personas que se han acercado a la casa. Pedro con fortaleza y quizá con alguna palabra un poco más fea. Desde la puerta regula el paso de la gente hacia el interior fuera de la casa empujones. Muchos están allí por alguna necesidad o por algún drama otros por curiosidad. Jesús hace milagros obra curaciones ¿qué hará ahora? ¿qué verán nuestros ojos? Uno que acaba de ser curado sale de la casa y se abre paso entre la muchedumbre dando gritos de alegría y alabando a Dios. Una madre llora desconsolada deseando ser oída porque tiene a su hijo muy enfermo otro no tiene ninguna posibilidad de cura y ve en Jesús su única esperanza y grita y grita. A través del techo de la casa de Pedro unos osados han logrado descolgar una camiña con un paralítico. La gente protesta desde fuera pero ellos han actuado con decisión y rapidez y lo han logrado evitar la multitud para colocar a su amigo delante justo de Jesús. Tú y yo estamos todavía mirando con cierto asombro cuando Jesús ya ha visto muchas cosas más de las que tú y yo alcanzamos a ver. Nos dice el Evangelio viendo la fe que tenían dijo al paralítico ánimo hijo tus pecados están perdonados viendo la fe que tenían los amigos de aquel paralítico tú y yo alcanzamos a ver una persona paralítica sin movilidad alguna atada a una camilla que entre cuatro amigos valientes han descendido del techo al suelo. El Señor ve mucho más allá. Qué distinta su mirada y nuestra mirada. Ve en primer lugar la fe con la que aquellos amigos han ido a recoger al paralítico a su casa y se las han ingeniado para ponerle delante de Jesús. Ve qué lealtad qué cariño qué audacia pero ve también a diferencia de tu mirada y de la mía el corazón de aquel pobre hombre que tiene delante. No sólo tiene paralizado su cuerpo sino lo que es peor tiene paralizado su corazón lo más importante y lo que más grande le puede hacer y desea convertirle. La parálisis ha paralizado también su capacidad de amar a los demás. Jesús mira al paralítico y nos mira a ti y a mí y nos enseña hoy que no hay parálisis peor que la del corazón la de no saber amar darse a los demás. Ve sobre todo todo ese corazón paralizado y comienza por ahí por devolverle la vida. Cura el corazón del paralítico con estas palabras ánimo tus pecados están perdonados. Lo cura con su perdón lo cura con su amor un amor que va más allá de las obras buenas que haya podido realizar o de los méritos que haya logrado alcanzar. Un amor incondicional sólo quien ama primero está en condiciones de esperar amor de pedir amor de pedir amor y Jesús ama porque perdona perdona porque ama. Nuestro corazón se enciende puede comenzar a amar porque hay alguien que nos ama que nos perdona que nos busca hay alguien que como dice el Papa Francisco nos primerea va por delante y este alguien es Jesús. le curan estas palabras tus pecados están perdonados pero le curan porque hay unos amigos que tiene que tiene y que tienen una fe grande en el poder y en la misericordia de Jesús y esto a Jesús le desarma le puede se rinde ¿qué poder tiene la oración de intercesión rezar por los demás pedir por ellos tantas faltas que no tendrás en cuenta Jesús por la oración o por los sacrificios que te dirigimos por personas a las que queremos? ¿cómo le agrada al Señor que recemos unos por otros este verano allí donde estés que estés rezando por unos y por otros? Estas chicas que te contaba del voluntariado en Costa de Marfil no dejaban de sorprenderse por la serenidad con la que han podido afrontar momentos tan difíciles en medio del desconcierto y de la pena ellas mismas cuentan la paz interior que han experimentado y la fortaleza de ánimo que han descubierto igual que sus padres ¿y esto cómo se explica? es el poder de la oración de unos por otros ¿cuántas personas estos días han estado rezando por ellas? nos sigue contando el Evangelio que algunos de los fariseos se escandalizaron de que le perdonasen los pecados al paralítico y más aún sin que éste hubiese dicho ni mu blasfema pensaban Jesús sabiendo lo que pensaban les dijo ¿por qué pensáis mal? ¿qué es más fácil decir? ¿tus pecados están perdonados? o decir levántate y anda pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados dijo dirigiéndose al paralítico ponte en pie coge tu camilla y vete a tu casa se puso en pie y se fue a su casa ¿qué poder la oración de intercesión de unos por otros? porque ¿qué poder la misericordia del corazón de Cristo? te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos afectos e inspiraciones que me has comunicado en estos minutos de oración te pido ponerlos por obra madre mía inmaculada San José mi Padre y Señor ángel de mi guarda no dejéis que mi corazón se quede paralizado las 2 las 5 de 19 22 24 24 25 Gracias.